Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos, nuevamente a Mototime, estamos juntos con ustedes para compartir lo que fue la tercera fecha del campeonato interprovincial Salteño-Jujeño de Enduro, hacia allí nos fuimos, hacia la ciudad de San Pedro, ahí en Jujuy, la segunda ciudad en importancia de aquella provincia del norte, ahí se armaba todo para esta tercera fecha de la mano de la Comisión de Tierra Brava, en este circuito que ya les iremos comentando, iremos compartiendo las imágenes de toda esta jornada hermosa que se vivió en San Pedro, que pudimos compartir y que por supuesto ahora lo empezamos a hacer junto con ustedes. La mañana de la actividad comenzaba con la primera tanda de carreras, donde se encolumnaba la categoría Gran Turismo, y las principiantes, la gente de Agen presentando el evento, dando la charla de pilotos, los detalles correspondientes, el resto del público animando la fiesta, ubicándose a lo largo de este circuito, bastante extenso, muy lindo, aprovechando la zona selvática, así Lautaro Sánchez, del team precario de allí, de San Pedro, así largaba, iniciando el día de carreras, cuando el clima apretaba en todo el país, en Jujuy, el sol se hacía presente, después de una jornada sabatina, donde las lloviznas intensas habían complicado las pruebas para esta fecha. El público muy excitado, acompañando el evento, Valentín Bergani de Jujuy, una buena cantidad de pilotos tucumanos, que aprovechando la cercanía se llegaron a disfrutar de esta tercera fecha, y también, teniendo en cuenta el impas que en aquella provincia se ha producido en el campeonato tucumano, fruto del mal clima que acompaña al Jardín de la República desde hace bastante tiempo esta parte. Diego Barroso, otro piloto del team precario, comenzando a disfrutar de esta tercera fecha, Diego Bue, bien paradito por esos momentos, Andrés Gassiuk, también Jujuy Nuel. Y ya nos subimos con la cámara a un board de Alejandro Fiorella, cruzando lo que sería el arroyo La Pichana, uno de los cruces que tenía de río este circuito. Pipi Bernard, piloto de Orán, estuvimos ahí hace muy poquito disfrutando del Enduro Extremo, que estaremos visitando próximamente para la vigésima edición del Sun Race, que se viene con todo y que, por supuesto, tendrá nuevamente este año nuestra cobertura completa a través de nuestra web y a través de nuestras cámaras. Seguramente muchos de estos pilotos que estuvieron aquí en San Pedro llegarán a compartir esta vigésima edición del Sun Race, que va a explotar en Tartagal, en uno de los mejores circuitos que tiene nuestro país. Héctor Saca, piloto salteño. Marcelo Valencia, otro de los protagonistas de esta primera tanda de competencias. Santiago Jure, agradeciendo y reconociendo la colaboración del secretario de Gobierno, Marcelo Castro, haciendo posible esta tercera fecha con total éxito. Aquí en San Pedro la gente saludando las cámaras de Mototime. Jujuy, Salta, se traslada al país a través de nuestras imágenes. Aguante Mototime siempre. Ahí tenemos nuestros amigos y nosotros muy agradecidos, como siempre, del trato que recibimos cada vez que nos toca visitar. Suelo jujeño, suelo salteño, suelo tucumano. Muchísimas gracias por ser tan generosos con nuestro trabajo. Diego Paliza. Enfrentando esa trepada que poco a poco se iba rompiendo. Nicolás Lucas, que buscaba ser protagonista en la categoría principiantes. A Cristian Aguirre, el director de Juventud. Al director de Servicios Públicos, Mariano Solzona. Y por supuesto al intendente Julio Bravo. Que facilitaron en todo la tarea de la Comisión de Tierra Brava para la organización de esta tercera fecha del salteño jujeño. Nosotros seguimos disfrutando con la pasada de Carlos Salazar enfrentando esa trepada. Nuevamente nos subimos junto con Alejandro Fiorella. Tratando de que ustedes puedan disfrutar del trazado de San Pedro mientras va al piso Alejandro, pero no pasa nada. Rápidamente se recupera y continúa esta batalla. Luis Álvarez y Esteban Barrio Nuevo. Pegadito a los dos. Copiando el ritmo. Diego Barroso. Otro de los protagonistas de esta primera tanda. En esta hermosa San Pedro, en esta hermosa Jujuy. Que va teniendo un campeonato interesante. Más de 160 máquinas presentes para esta cita que contó también con la participación de un campeonato que comienza a aparecer en el horizonte del norte. Hablamos del campeonato de motocross. Ya veremos el circuito más adelante. Y también fue protagonista en esta tercera fecha. Pipi Bernard se le paraba la moto, sin embargo la logra poner en marcha rápidamente. Y continuar. Hasta una visa viene el circuito. El Enduro da para todo en el norte argentino. La cuestión pasa por estar ahí. A la vera de la senda. Disfrutando el paso de los pilotos. Acompañando, apoyando al Enduro. En cualquiera de las latitudes que se presenten en Argentina. Antonella Coronel, una de las señoritas que tomó parte de esta fecha. La otra era Inés Bernal. Dos señoritas que se animaron a desafiar este circuito de San Pedro. En la categoría Gran Turismo, Iván Mortizo el ganador. Eduardo Mariano terminó en la segunda posición. Matías Castro tercero. Héctor Sácas en cuarto. Lucas Ávilo quinto. Les debo la próxima principiante para el próximo bloque. Ya volvemos, no te vayas. Hay mucho más Mototime desde el norte.